Con ustedes, Gaby Baptista. Me encuentro con el empresario Alvin Barrios, CEO de Interference Pigments y creador de la marca Dux, un pigmento comestible creado para darle color a diferentes alimentos, tanto dulces, salados y líquidos. Bienvenido, Alvin. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Estoy contento de estar contigo acá y vamos a ver cómo desarrollamos esto. Perfecto, Alvin. Fíjate, tengo algunas preguntas para ti que la audiencia está ansiosa de conocer tu producto. ¿Qué diferencia tienes con otros pigmentos comestibles del mercado, Alvin? En realidad no hay muchos pigmentos comestibles en el mercado. Ok. Y la diferencia marcada con otros pigmentos, con los pocos que hay, es que nuestro pigmento es en polvo. Eso hace de que al ser en polvo no tiene un medio acuoso donde se puedan desarrollar virus y bacterias. Excelente, Alvin. ¿Y cuáles son las características de los pigmentos Dux? La característica principal de los pigmentos Dux es que no tienen olor y no tienen sabor. Al no tener olor y sabor, olor y sabor lo hacen el aliado perfecto para el chef que quiere desarrollar sus platos. Es de altísimo rendimiento y sus ingredientes están aprobados por la FDA. Correcto, son ingredientes naturales. Son ingredientes naturales. Perfecto. ¿Y cuántos colores y presentaciones tienes al día de hoy? Nosotros tenemos 30, al día de hoy tenemos 30 colores y en dos presentaciones, uno de 2 gramos y otro de 50 gramos. Muy bien, Alvin. ¿Y a quién va dirigido este tipo de productos? Este producto va dirigido a todas las personas que quieran hacer que las personas que consumen un pastel, consumen un postre, se sientan muy agradados porque definitivamente por la vista entra todo. Entonces son las pasteleras, son los chefs, son los pasteleros, son los bartenders, son todas las personas que quieran hacer que un alimento se vea muy bonito. Agregarle color y algo diferente. Sí, marcar la diferencia cuando están haciendo ellos algo comestible. Excelente, Alvin. ¿Dónde lo pueden conseguir? Mis pimientos los pueden conseguir en los cake suppliers, en todas las tiendas donde se venden los ingredientes para hacer pasteles, para hacer tortas, para hacer todo lo que los desserts, los postres. ¿Te encuentras acá en Houston y en qué áreas de los Estados Unidos también estás? En Houston, en Houston estamos de las nueve tiendas, estamos ya en siete. Estamos en siete tiendas. ¿Puedo nombrar algunas? Por supuesto, adelante. Amazing Cake Supply es nuestro cliente más grande, tenemos Katie Cake Supply, tenemos Texas Cake Supply, Over the Top, Larry's Heart & Craft, muchas tiendas. No solamente estamos acá en Houston, sino que dentro de Texas estamos en las principales ciudades. Estamos en Dallas, estamos en Austin, San Antonio, McAllen, acá en Houston. Y dentro de los Estados Unidos tenemos ya tiendas, tenemos sitios donde está nuestro producto como es en Miami, estamos en Cake Art, estamos en Milk Candy, estamos en otras tiendas y en otros estados. Muy bien, Alvin, danos tus redes sociales y números de contacto, así como tu página web. Ok, nuestra página web es www.duscolor.com, D-O-U-X. Ok, nuestro Instagram y Facebook es DUS Pigments for Cakes y nuestro teléfono es el 832-785-9987. Y en el correo, nuestro correo es epigmentstx.gmail.com. Bueno, acaban de escuchar a nuestro querido invitado de esta mañana, Alvin Barrios, que nos trae esta innovación, porque definitivamente estos pigmentos perlados traen mucho más que unos pigmentos perlados común y corriente. Ellos son especiales, ¿por qué? Porque son naturales, además de ellos no son tóxicos, no cambia el color y no cambia el sabor de sus alimentos. Ideal para chef, para pasteleras y por supuesto para toda aquella persona que quiera hacer dessert, postres, ¿sí? Y darle ese color especial. Realmente he podido ver todos tus productos aplicados a alimentos y son fantásticos, la verdad. ¡Paraos! 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 Gracias.